...aquí estaba una puerta grande... ...con una ventana arriba... ...y la puerta grande para entrar el carro... ...que lo teníamos en el patio. Ruinas, es lo que queda de la casa familiar de Felisa... ...tenía 12 años cuando le sorprendió la guerra. Todo esto es mi casa. Hace 80 que el rumor de la batalla terminó... ...pero el pueblo viejo de Belchite... ...ha permanecido desde entonces... ...en la memoria de los belchitanos. Un recuerdo en forma de paredes, vigas y escombros... ...que se han convertido en la cicatriz de un pueblo... ...marcado por la guerra.